Los milicianos Peshmerga kurdos esperan las armas ansiosamente. Ametralladoras, lanzagranadas y munición. El suministro que debe partir hacia el norte de Irak pesa 26 toneladas. Las fuerzas de seguridad en el aeropuerto de Leipzig están nerviosas. Al fin y al cabo no suelen ver lanzagranadas en la pista. El ejército holandés todavía tenía lugar para carga en su vuelo hacia Bagdad y se ofreció a llevar las armas alemanas. Vamos a suministrar las armas con una parada en Bagdad y luego seguiremos hasta el norte de Irak, donde las esperará el cónsul general alemán. La responsabilidad recae también sobre el Ministerio de Exteriores, que recibe las armas para después dárselas al gobierno regional kurdo, a las tropas kurdas, a los Peshmerga. Sinarshino informa en vivo para la televisión kurda sobre el suministro de armas de Leipzig. Destaca su importancia. Es muy importante, no solo que los kurdos no se queden aislados, sino que se evite una catástrofe humanitaria, como la que ya se vivió en agosto pasado en la cordillera de Signar. Por eso, para nosotros es tan importante y simbólico. Horas después, todavía no cargaban el avión militar holandés. Malas noticias. El avión carga holandés sufre una avería técnica y eso retrasa el despegue. A 4.000 kilómetros de distancia esperan ansiosos las tan necesarias armas. Gracias.